Re match ¿Qué te ha tocado? Un dios con Thrower Shippers Tío, ¿esto qué es? Esto es de coña ya, no, ha sido tuyo Tira pa' base, hombre Sí, una polla Aprovechando el lagazo el pavo este, tío A tabla Madolak, dice ¿Por qué creías que me he chocado contra la pared? Pichame, saca, estaba huyendo Sí, claro, contra la pared Pichada contra la pared, ¿está medio segundo? Yo te lo juro, eh, maquinar Porque no hay Porque no es Lo diré Porque no tiene básico en área, eso, eh Más roto quieres que esté Más roto quieres que esté todavía No te vale así Hombre, es que el último ha sido Tiene pintazas, ha sido una área Sí, bueno Me ha pegado más fuerte por la cara Relájate un poco Ah, bueno, es verdad Ah, me tenés que subir el 3, ¿no? No sé Hay gente que Yo sé, hay gente que se sube el 2 Gente que se sube el 3 Depende de lo que quieras Más poco, más daño, más poco, ¿sabes? El 2 es lo que O sea, el 3 es lo que hace más daño De skill Tío, tú no te estabas haciendo mi blue, ¿no? Sí, claro ¿Tú me has visto en mi mana? Y me entra a robarme el tío La verdad es que este matchmaking Está muy desfavorable para mí, ¿eh? ¿Qué hablas, tío? Totalmente roto en duel Quarchi Que eres un puto Vulcan, tío ¿Y qué? Que he estado bien, cabrón Mucho más roto de tierna No Y menos miglion, hijo de puta Pero es guardia Solo tienes que apretar botones Solo tienes que apretar botones Tío, qué listo eres, eh, Warchi ¿Por qué? Eres muy listo, tío ¿Qué ha pasado? ¿Cómo no? ¿Te trabajaste en el trampa o algo? Sí Pues no, yo me... Yo pensaba que había baqueado Y que te daba tiempo ya a joderme Así que me he ido a hacer el bicho este El meteorito ¿Joderte el qué? Pues el blue Que no me daba tiempo, creo Pues ya te lo he hecho El tuyo ¿El tuyo? No, yo me he ido al meteorito Ah No, tú, blue Que yo no voy a hacer lo que consume de mana esto, ¿no? Pues sí Oye, ni ulti ¿Se ha caído hasta el culo o no? Ah, no te tengo que dar todos El tercero tienes que darme solo Dejadme Warchi Que tengo bling Ah, pues Si tiene bling Este, pao He intentado predecir ahí el dash Pero has cortado bien No me gusta jugar esto, tío Me es incómodo Pero es un matchup súper favorable Para ti, además Que no para de gritar Uno y mierdas así, ¿sabes? Ya, ya, ya Ah, ¿me puedes cortar el dash? El dash sí, pero el uno no Bueno, el bling por conocimiento Siempre se puede aprender algo nuevo Bien, ¿otra vez vas a venir? Tú eres un gracioso, ¿no, marquitos? ¡Hostias! ¿Hasta dónde llega esta mierda? Uy, alto Vuela alto, Carola Ah, que se nota esa ¿Tú eres hip, vayas? Porch Gracias Un poco de daño Hace de gracia Mi charla la estaba operando Si no, tío, ni la habilidad Alguna fea como Cliona Pero guarra como Afrodita Lo que sé ¿Tú piensas que yo escucho De tan lejos, o qué? No Pero pensaba que era mejor ¿Qué matchup más desfavorable? Tío, no puedo hacer nada Alguna fea como Cliona Pero guarra como Afrodita ¿La Cliona fea? ¡Hostias! Ya Nunca me he fijado Nunca me he fijado Fea no ¿Cómo voy a mirar? ¿La última me la subo para algo? Hombre, hace más daño Pero no tan cool ¿No es? No, si eres gilipollas El puto conocimiento, tío Uf Tío He confiado, he confiado, he confiado He confiado A uno de vida, hijoputa A uno de 21 No sé ni cómo me has pillado, tío Que troleado, tío Menos mal que Menos mal que he salvado bien, tío ¿Qué ha pasado? ¿Te he cortado flash o algo? Sí, sí, lo he tirado Pues el gilipollas O sea Lo he... Me he gastado un blink antes Para probar a ver qué pasaba O sea Ya voy Y lo tiro al aire, tío Supermacho Me muero Bueno, no Pero casi Aún no A 21 Julio 69 Char ¿La va a quedado? Este, tío, es un petardo Y se va que ahí al lado, tío Uy Qué leído, ¿eh? Cómo te estaba haciendo la... La psicológica O sea Que no te había paqueado Así, tío Ya, ya Me habías visto seguro No, no te habías visto ¿Qué yo? ¿Tú qué? Es que yo me he perdido Sí, tío Está demasiado ese bicho Te he intentado cortar Pero no había suerte, la verdad ¡Ah, que llevas defensa! Aunque no lo parezca Un matchup más desfavorable, gente Está jugando duels Hay un hacker Que nos está tocando los huevos O sea, en realidad A gente puede jugar súper defensivo esto, ¿vale? Y que no me mate y tal Pero es un matchup súper jodido, tío O sea, literalmente con el 3 No me le puedo hacer nada No le puedo meter knock-up Se me tira al cuello Corre más que yo O sea, das Da bastante asco, tío Hombre, si te pones a jugar en la torre Me aburro, o sea, en plan Ya, ya, pero Hombre, por eso no estoy jugando a la torre, cabrón No he comprado defensa, pero Ando agresivo, ¿sabes? No te voy a explicar unas mecánicas ¿Ves la torre? ¡Ay! Joder, tío No sé cómo salir de la... En la torre, pues míralo Mira cómo se cura Ya, 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 ya se colas No sé cómo... No sé cómo salir de la pared, tío Ah, que me puedo meter Otra vez Pero tienes cooldown Pone ahí el cooldown ¡Ay, yo pensaba que era el de abajo, tú! El de abajo es el de la... El de la ulti La ulti Desde la pared Ah, no puede estar low, ¿no? Oh, fuck No sabía cuánto... Cuánto de eso podía... En cuánto porcentaje de vida podía meterme, ¿no? Yo no lo tengo claro Pero estaba bastante low ¡Dios! ¡Crente, el comeback! ¡Qué palote! ¿Tenías el red? ¿O no? No tengo ni idea No sé, creo... Creo que sí Sí, hijo de Dios ¡Está todo hecho, tío! O sea, rojo no te puedo meter Ah Sale ahí en rojo En plan ¡Alerta, alerta, alerta! Pues es eso, una alerta ¡Worth, eh, Warchi! Totalmente Mira ese bodyblock ahora Había que pelear, la verdad ¿Cuánto más quitaba, sí? Tampoco tanto En realidad Si me compro contra este tío de segundo activo No sé, tío Qué asco da, Clion Quizá como mucho daño de la ulti Solo maybe Yo no sé por qué no he comprado todavía el... El divino Sí, estoy trolleando ¡Ay! Es que mira cómo tanquea, ¿se ya? ¡Sí, no, hombre! ¡Eso me da! Oye, ¿por qué no puedo salir? Corre para mí, chaval ¿No puedo salir andando o qué, tú? Sí, acércate a la pared Déjalo presionado La W Con el 3 lo que haces es que está OP ¿Vale? Porque si tú le das al 3 Aunque no estés cerca de la pared Te teletransporta a donde está la pared del fondo ¿Sabes? Entonces como que te mueves más rápido por la pared de lo que deberías ¡Fua! No me entra de nada ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho, tonto? Hostia, meteorito, chaval Cura la torre Mierda, la torre está rota Porque la torre no me está girando a 206 Y tengo a 206 Y ahora tengo penetración, chaval Tío, ¿qué rango es ese? Ah, que tenías el Jotun de mierda Por eso has llegado tan rápido Puede ser Moomen Speed esa, tío No tienes el Fenej, Julio Porque si no va a ser muy aburrido el game Cállate, tío Bueno, tú verás Me voy a quedar bajo fuente todo el rato Por tirarlo No sé si puedo La verdad es que este matchup es una mierda, ¿eh? Para mí Pero demasiado malo ¿Cómo no te he matao? La verdad es que no lo sé Joder, tío No lo sé por qué Qué mal Qué asco, tío Es que es un matchup imposible, tío La chica no he jugado Klyon en mi vida, tío Te quieres cachar, hermano ¡Mata! Si tú no solo tienes que matar a uno Imagínate si fuera buen Klyonna Madre mía ¿Qué es un Klyonna? Si no hay diferencia entre uno bueno y uno malo Picha, como que no Si no sé lo que te haces, ¿no? ¡Es un matchup apretar un botón! El pavo este Si es que la Klyonna buena Hace súper bien Se mete en la pared y sale No lo sé Tío, es que esa velocidad es ridícula ¿Finiseas? No está claro No, no, finiseas, menos mal ¡No se puede escapar del puto bicho retrasado! Mira esto, cabrón, mira cómo me muevo Si no sirve la movement speed No vas con el 2, creo, o algo así, ¿no? ¿Qué tienes que dar? Nada, pero por el Jotuns Niene sentido, gente, tío Quedo bajo torre y ya está, a tomar por culo Tío, qué incómodo es Parece que me quedo pillado, tío Cuando saltas y eso, de las paredes Sí, va un poco raro Qué incómodo, tío Que no se había hecho ni el red, gente Mira lo que está pegando Oh, sombra, ahí veo una sombra, cabal ¡Ah, no me jodas! Porque va por ese lado El lado risky ¡Ay! Mierda, te dejaba alto si querés Ya, ya, esto pasa mucho, tío Eso pasa Está mal hecha esa kill Porque pamead demasiado rápido, ¿sabes? Y está mal hecha Está mal hecha ¡Combak, gente! ¡Combak! Te falta Lidra ¿Tú crees? Me he hecho un hardseeker ¿Qué me hago? ¿Lidra mejor? No lo sé, la verdad Supongo que Lidra me mete más burst, ¿no? No lo sé Sí, pero no sé si te pego básico Ha todo hecho, tío ¡Todo hecho! ¡Este pavo! ¡Hasta la puta jungla random! Que si no, el saludito se enfada conmigo A ver Link beats Este rata ¡Un rata, ¿sabes? Ah, que estaba jodeando ¿Te pensabas que me iba a pillar un horrífico o algo así o qué? Estaba esperándose Picha Qué poca fe tiene en mí, Warchi Hombre Hombre de poca fe Diría Voy a jugar el Típico vulcán Que no sale de la torre ¿Dónde ibas? ¡Gamberro! ¡Joder, qué mal! ¡Qué incómodo es el tren de este bicho! Reventado, ¿eh? Se ha notado la pena Lo estoy tirando para un lado De repente la cámara se me gira para otro Toma por culo Hostia, es un muerto Bueno, gente, lo tenemos Ha ganado esto ya Sí, yo creo que a partir de aquí ya no puedo ganar, ¿no? Bueno, igual si sales de torre Si lo haces bien, sí Si lo haces bien Puede ser Ver que te has pierdo un rifi porque eres un petardo, tío Pero si no lo he usado Bueno, pero lo usarás Hombre, pues digo yo, no Para eso están las compras Tío, mi torreta se solea el buffo entero, tío ¿Pero qué es este daño de torreta, cabrón? A ver si queda mejor Bueno, toma la suerte Sí, yo creo que también ¿Tú mejora o qué hace? No sé, no voy a mejorar a tope No sé qué hacer Si el Luribing mejoraba este, pero Para adelante que va Da anti-healing también Quitar daño y demás, ¿no? ¿Ah, también da anti-healing? No, ese se lo quitaron El daño se lo quitaron Es doloroso, ¿eh? Oye Ah, coño, que le estoy andando al 3 en vez de al 2 O sea, al 2 en vez de al 3, tú Me quedo calvo, Warchi, loco Pues eso ha sido clave ¿Finiciás? Pues no lo sé Voy a intentarlo, desde luego Yo creo que sí, ¿no? No sé El titán da un poco de asco, pero tanto No lo sé Supongo que maybe Maybe dice Lo que quita la torreta, tú Ya, ya, si la torreta se está soleando la mierda esa, ¿sabes? Joder Menos mal que te has comido lo horrific y la ulti Qué raro, tío Se me hace súper raro jugar esta mierda Está asqueroso, ¿eh? No me gusta nada Ya Lo odio, lo odio No me gusta nada No me gusta nada Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio